No hay jugadores lesionados, no hay. No tenemos nuevos jugadores injuados. Verardi ya está recuperado. Douglas está en camino de volver a entrenar normalmente. Bueno, es demasiado pronto como para poder evaluar eso, ¿no? Es natural que el proceso de adaptación de un jugador no sea corto. Nosotros, por las experiencias anteriores que hemos tenido, siempre es un proceso que lleva más de un mes. Bueno, él viene de haber jugado. Es un jugador que está muy bien entrenado. Tiene condiciones físicas naturales muy buenas. Pero después hay integrarse a un equipo es mucho más que eso. Bueno, es un equipo que, si bien no tiene una posición en la tabla inestable... Está dentro de un periodo positivo de la campaña. Tiene una base estable. Tiene muchos jugadores que continúan de la temporada pasada. Y ha ganado partidos importantes. Tiene todos los argumentos para que sepamos que no vamos a encontrar un rival sencillo. Los respetamos y creemos que vamos a tener que esmerarnos muchísimo en el partido. Nos respetamos y sabemos que tenemos que trabajar mucho en el partido para intentar imponer nosotros. No, eso... Para evaluar... Usted me pide que evalúe algo que todavía no hemos tenido ninguna oportunidad de comprobar. Nosotros siempre trabajamos con alrededor de 18 jugadores. Si se fueron dos de esos 18 jugadores. Y si no hubiéramos logrado conseguir jugadores que valoráramos como refuerzos, no como incorporaciones. Y si no hubiéramos tenido jugadores importantes que parecen una buena sustitución. Hubiéramos continuado con los jugadores que están dentro del grupo. Hemos continuado con los jugadores que tenemos en el grupo. Pero tanto Póveda como Agustín son jugadores que mejoran al grupo. Pero tenemos que decir que Póveda y Agustín son jugadores que mejoran el grupo. Ahora, después, los procesos de adaptación no se pueden anticipar. Pero no sabemos cómo va a ser el proceso de adaptación. Bueno, todos sabemos que lo que importa es cómo terminemos. Todos sabemos que lo más importante es cómo terminamos la competición. Cada punto que se consigue es un paso para lo que se persigue, ¿no? Cada punto que obtenemos es un paso adelante respecto a nuestro objetivo. Entonces, nosotros no podemos anticipar cualquier sensación respecto de los pasos que va dando el equipo. Porque lo que nosotros, acá, valorar y alegrarse, hay un solo motivo para valorar y para alegrarse, que es la obtención del objetivo, ¿no? Después, los logros segmentados, uno los puede comentar, pero simplemente eso, ¿no? Puedes comentar. pero solo eso.